Las hijitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel.